Amables televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días, bienvenidos a la noticia primera emisión. A esta hora de la mañana, en este día viernes 9 de septiembre, muy bien acompañada junto a mi amiga y compañera de fórmula, Rosita Elena Bácones. Más guapa que nunca, Rosita. Igual que sí, mi querida Luisa, amables televidentes, excelente día para todos ustedes. Viernes, así es, y tenemos importante información como todos los días. Nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos de Guayaquil y vamos a saludar con ellos. Jorge Salazar se encuentra en un punto donde lamentablemente se registró una muerte violenta y Charlie Pisa también tiene una importante información desde exteriores. Charlie Pisa, Charlie Pisa se encuentra en Urdeza y Jorge Salazar se encuentra en un operativo de control que están realizando los policías y los militares en socio vivienda. Buenos días, Charlie. Así es, buenos días, Rosalena. Luisa, estamos en Urdeza Central, donde la noche de ayer la Policía Nacional realizó el levantamiento de un cadáver dentro de un automóvil. Pero no fue el único hecho que se presentó ayer en la zona 8, también en el Durán, en el centro del cantón Durán, dentro de un vehículo, un ciudadano fue baleado. Varios indicios balísticos se encontraron en aquel lugar y nuestra compañera Maite Morán estuvo en aquella cobertura y nos preparó el siguiente reportaje. Que veamos. Que veamos. Que veamos. Que veamos. Que veamos. ¡Suscríbete al canal! Rastrillaron la 9 milímetros al verlo dentro de su vehículo. Le dispararon una y otra vez hasta verificar su deceso. Las balas atravesaron los vidrios del automotor estacionado frente al Parque de la Madre, esto entre la calle Sibambe y Loja, en el centro del Cantón Durán. El sonido de las detonaciones alarmaron a los habitantes del sector, que al identificar a la víctima lamentaron su fallecimiento, pues era conocido en el barrio. Un chilece, él es Pedro Gómez. No trabaja en el municipio. Agentes de DINASED, Criminalística y del Distrito Durán acudieron hasta la escena del crimen para iniciar el proceso investigativo. Aproximadamente 35 años de edad, la cual no posee antecedentes. Una vez verificado en el sistema, se desconocen las causas o el móvil por el que le habían ocasionado estos disparos, tiene sus documentos, teléfono celular y demás pertenencias. Al observar el cadáver de su ser querido, sus familiares estallaron en llanto. Esto, mientras que en redes sociales inmediatamente lamentaron la muerte de Pedro Alonso Gómez Banchón, quien laboraba en el registro de la propiedad del Cantón Durán para dar con el paradero de la camioneta DIMAX Negras sin placas en la que se movilizaban los sicarios y conocer sus identidades. Para capturarlos, los oficiales de la Policía Nacional revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomarán las versiones de testigos, familiares y amigos, informó Maite Morán. Pero no fue lo único que ocurrió en la zona 8. Luego se presentó un nuevo hecho violento. Un ciudadano fue asesinado en el sector de la ladrillera, asimismo otro en Vergeles, en el norte de la ciudad, otro en Bastión Popular y otro finalmente en el Guasmo Sur, cerca de la playita. En total fueron cinco ciudadanos que encontraron sin vida por diferentes circunstancias por parte del personal de criminalística la tarde y noche de ayer en la zona 8, mientras que aquí en Urdeza Central fue donde realizaron el levantamiento del cadáver de un ciudadano que estaba dentro de un automóvil. En circunstancias que aún están investigando, están a determinarse. Lo que sí es muy sospechoso es que no había documentos personales o teléfono celular, algo que identifique a la víctima, por lo que esperan que también, familiares o alguien que tenga una persona desaparecida, quien se movilizaba en el automóvil de color rojo con las placas que ustedes ven en aquellas imágenes que fueron captadas por nuestros compañeros, que regresaron a la cobertura durante la noche de ayer, que se puedan acercar al laboratorio de criminalística de ciencias forenses para que puedan aportar con información y comenzar a dar detalles de la ruta o a qué se dedicaba este ciudadano y también poder conocer en realidad lo que ha pasado con este ciudadano que al parecer habría sido víctima de un robo, pero eso estaría por confirmarse por parte de la Policía Nacional en las próximas horas. Adelante, compañeras, ustedes tienen más información desde Estudios. Muchísimas gracias a Charlie Pisa por ese reporte desde Urdeza Central. Rosita Elena y amables televidentes, ahora nos vamos hasta Sociovivienda 2. Allí se encuentra Jorge Salazar para que nos dé detalles de los resultados que hasta el momento dan los mega operativos en esa zona tan conflictiva de la ciudad de Guayaquil. Mi querido Jorge, buenos días. Cuéntanos, ¿la gente está contenta con la presencia de la Fuerza Pública y del apoyo de las Fuerzas Armadas? Buenos días, Luisa Rosalena Charlie. Gracias. ...de acá son gente que fueron reubicadas en su momento, hace más de 10 años, pero gente de trabajo, muchos comerciantes informales que sacan su negocio para ofrecer sus productos a la ciudadanía, a los demás habitantes de este sector. Esto es lo bueno, esto es lo bueno porque la percepción de seguridad ha cambiado, la presencia en sí de los uniformados ha hecho de que las personas tengan un poco más de confianza para salir de sus casas y realizar sus actividades. Lo malo es que están un poco en ascuas porque no saben, luego de que finalice el estado de excepción, qué va a pasar con este contingente de militares y de policías. Si van a continuar acá en su subvivienda 2, repito, son 500 los gendarmes, si van a permanecer o van a retirarse. Incluso la policía misma puede realizar su trabajo de una manera más libre, ya que incluso, aunque suene irónico, ellos también han sido víctimas de atentados. Nosotros, pues, recientemente, hacia cinco meses, realizaron al menos 20 disparos cuyos proyectiles provenían de armas de largo alcance contra las instalaciones. Habían dos uniformados dentro, quienes afortunadamente resultaron ilesos. Y vemos los orificios en paredes, los ventanales destruidos y demás. Se han realizado acá varias acciones, desde la destrucción de reductores de velocidades en las calles que supuestamente fueron construidos para obstaculizar la labor policial y también pintado murales acá en este sector. Y los detalles de estas acciones se las presentamos en la siguiente nota. Jueves por la mañana, y sociovivienda amaneció con un importante despliegue de uniformados, 440 entre policías y militares. La intervención ahora fue integral. Ya nos han presentado hechos violentos en este sector. Y el siguiente paso fue comenzar a cambiarle la cara a los barrios. Y lo que eran zonas o sitios marcados por agrupaciones selectivas, con murales que tenían imágenes de tigres, lobos, águilas y entre otros que pertenecían a agrupaciones selectivas, fueron pintados por la policía. Es ilegal de que existan algún tipo de pinturas, grafitis, o hacer alusiones a algún tema de grupos de delincuencia organizada. Entonces el afán de nuestra intervención es esa, brindar a la ciudadanía esa sensación de paz, de calma. A esto se sumó el personal de Senel, que comenzó también a reparar luminarias. El medio de controles que se realizan en el ingreso y en la salida de esta sociovivienda, que fue considerada como una de las zonas más peligrosas, no solo de Guayaquil, sino del país. Tenemos previsto, como el día de hoy se está realizando, recoger basura a través de la empresa de Urbaceo. Tenemos también que se va a rehabilitar los parques infantiles. Aquí encontraron tres casas deshabitadas, con puertas y paredes cerradas, y dentro un sinnúmero de objetos que presuntamente pertenecerían a víctimas de secuestros extorsivos. Estos lugares son utilizados por delincuentes como zonas de cautiverio. En su vivienda dos existen dos establecimientos educativos, donde normalmente asisten 3.400 estudiantes que por ahora se encuentran en modalidad virtual. ¿Cuándo regresarían ellos a las aulas? Todo depende del nivel de seguridad que se genere en ese sector de la ciudad. Una vez nosotros, con la Policía Nacional, estemos trabajando también con los padres de familia, y estemos al 100% de que la integridad de nuestros estudiantes no se vulneraría, regresamos a la presencialidad. No podría decir una fecha exacta. Así de a poco intentan devolverle la tranquilidad a las familias que habitan aquí. Y aunque las bandas selectivas que andaban armadas, ya no se encuentran por esos barrios, los uniformados solo esperan la decisión del gobierno para saber si continúan o no con la intervención, porque el estado de sección finaliza el próximo 14 de septiembre, informó Charlie Pisa. Bueno, ya son varias las ocasiones en que Policía Nacional y Fuerzas Armadas han intervenido este sector con el mismo fin, pues de brindar seguridad y evitar el cometimiento de hechos delictivos. Yo me quedo con lo bueno, y finalizamos con estas imágenes de cómo se ha reactivado el comercio en este sector. Repito, los puestitos de venta de desayunos, los sequitos, los bolones, tortillas, el cafecito, la venta de frutas y el va y vende los habitantes, quienes pueden transitar de una manera más segura, debido a la presencia de policías y militares en este sector. Y solicitan que este contingente permanezca acá, aun cuando finalizara el estado de sección todo esto para vivir de una mejor manera, no escuchando balaceras de robos, de secuestros, de asesinatos y otros delitos que afectan. Más adelante con ustedes, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por tu completo informe. Más adelante vamos a restablecer el contacto contigo y ahora les comentamos que detienen a cuatro ciudadanos por el presunto delito de estafa en Tena, provincia de Napo. Al parecer, los sospechosos ofrecían incrementar el valor del bono solidario a cambio de dinero. Según las autoridades, utilizaban una credencial de la Policía Nacional y tarjetas de entidades del Estado para engañar así a sus víctimas. Son usuarios que esperaban cobrar el bono solidario en los exteriores de una entidad bancaria y fueron sorprendidos por cuatro personas que les ofertaban incrementar el valor del beneficio a cambio de entregarles una determinada cantidad de dinero. Entonces se sentaban con unas papeletas y medias extrañas. Entonces, al momento de ver esas cosas medias sospechosas, acudí a llamar yo a la policía. Según las autoridades, los sospechosos pertenecían a una organización delictiva. Para cometer sus delitos, utilizaban una credencial falsa de la policía, tarjetas de control y tarjetas de descuentos del IES para engañar a sus víctimas. En esta documentación sorprenden a las personas, ¿no? Y son personas que en nuestras comunidades que muchas veces son personas inocentes. Según la policía, al menos 20 personas habrían sido perjudicadas por los supuestos estafadores que registran antecedentes penales por robo, estafa y asociación ilícita. Tras la alerta, emprendió un operativo y aprendió a los sospechosos en flagrancia. Luis Humberto O, todos ecuatorianos, Víctor Hugo, Mayra Jacqueline T, Nancy Fabiola T. Para cometer sus actividades ilícitas, se movilizaban en este vehículo que fue retenido. En el poder de los presuntos delincuentes también hallaron 450 dólares, libretas de ahorro y tres celulares, informó Marco Orellano. Amigos televidentes, falleció a los 96 años de edad la reina Isabel II en su residencia de Balmoral, en Escocia. El mundo lamenta la muerte de quien fue la monarca más longeva del Reino Unido. Un jueves de pesar, dentro y fuera del Reino Unido, en horas de la mañana, el Palacio de Buckingham publicó una escueta nota de que los médicos de la reina Isabel II estaban preocupados por la salud de la monarca. Horas más tarde, se confirmó su deceso en el castillo de Balmoral, su residencia veraniega en Escocia. La cuenta oficial de la familia real británica publicó que murió de forma pacífica y que sus restos serán trasladados a Londres. Su hijo, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y su esposa Camila, se habían trasladado a la residencia para acompañarla, así como sus otros tres hijos, Andrés, Ana y Eduardo. Además, el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono. La primera ministra británica, Liz Truss, a quien la reina Isabel II recién había encomendado la formación de gobierno, expresó su consternación. Estamos devastados por la noticia que acabamos de conocer desde Balmoral, dijo. Ella fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Carlos III, de 73 años, liderará a un país en duelo como el nuevo rey y jefe de estado de 14 territorios de la Commonwealth. Camila, su esposa, se convierte en reina consorte. Le ofrecemos nuestra lealtad y devoción, al igual que su madre. Iniciamos una nueva era en la magnífica historia de nuestro país, exactamente como su majestad hubiera deseado, diciendo estas palabras. Dios salve al rey. En el Palacio de Buckingham, en Londres, miles de personas se congregaron para llorar la partida de la reina y la bandera británica ondea a media asta. A la par se colocó en la verja un anuncio impreso de su muerte. Líderes de todo el mundo enviaron sus condolencias, como el presidente del Consejo Europeo, el presidente francés Emmanuel Macron, el gobierno estadounidense a través de la portavoz de la Casa Blanca, el primer ministro de Canadá, quien ofreció una de las reacciones más emotivas. Era una de mis personas favoritas y la echaré de menos, señaló. Del lado sudamericano también, el presidente Guillermo Lazo, por ejemplo, destacó la dedicación al servicio de su pueblo y que pasará a la historia como un reinado ejemplar. De su lado, el embajador de Reino Unido en Ecuador sostuvo en un comunicado que el público puede acercarse a la embajada británica en Quito para expresar sus condolencias escritas. Mientras tanto, la operación Puente de Londres, un despliegue protocolario, diplomático y ejecutivo de 10 días cuidadosamente planeados, ya se puso en marcha. Informo, Adriana Peralta. Tras la muerte de la reina Isabel II, Carlos de Inglaterra, asciende al trono británico a los 73 años de edad. El hijo mayor de la reina más longeva será rey en un país, una familia y un mundo muy diferentes a los que recibió su madre. Como parte del sistema monárquico constitucional del Reino Unido, con la muerte de la reina Isabel II, la corona pasó inmediatamente a su hijo mayor y heredero, Carlos. Aunque más adelante se realizará la coronación, tradicionalmente celebrada en la abadía de Westminster. La esposa de Carlos, Camila, ahora es la reina consorte, según el palacio. La cuenta oficial de la familia real británica compartió el primer comunicado como rey. El fallecimiento de mi querida madre, su majestad la reina, es un momento de máxima tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lloramos profundamente el fallecimiento de una soberana y de una madre muy querida. Durante ese periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos sentiremos reconfortados y sostenidos por el respeto y el profundo afecto que se le profesaba a la reina. Carlos III, de 73 años, se ha preparado prácticamente toda la vida para el altísimo cargo y supone un doble desafío por su baja popularidad en comparación a su madre. Desde sus primeros compromisos oficiales en la década de 1970, su papel ha sido de apoyo, recibiendo a dignatarios, asistiendo a cenas y visitando países en nombre de la extinta reina Isabel II. Pero sobre todo, el mundo lo conoce por su trágica historia con la princesa Diana de Gales. Pues aún casado con ella, empezaba un romance muy cuestionado con su actual esposa. En los últimos tiempos, se ha mostrado defensor de causas medioambientales y entusiasta del urbanismo sostenible, siendo presidente o benefactor de más de 420 organizaciones benéficas. Ahora, el primero en la línea de sucesión al trono es el hijo mayor de Carlos, el príncipe Guillermo, quien regularmente hace apariciones públicas en nombre de la corona, junto con su esposa Kate. El segundo en la fila es el hijo de William, el príncipe George, de nueve años. Informo, Adriana Peralta. Retomamos al ámbito nacional, amables televidentes, y les comentamos que sujetos desconocidos pretendieron incendiar un vehículo particular en un barrio periférico de Puyo, en Pastaza. Personas que trabajan en la zona se percataron que había fuego en un automotor estacionado y los sofocaron con extintores. Es el cuarto hecho de esta naturaleza que se registra en esa provincia amazónica. Veamos. Un nuevo atentado. El cuarto en poco más de una semana se registró en otro sector de Puyo, en el barrio San Rafael, en una vía lateral de la troncala amazónica que va hacia el Tena. Sucedió en horas de la madrugada y un chofer de una empresa radical en el lugar se percató que un vehículo parqueado en un patio se incendiaba. Despretó a su propietario y ayudó con un extintor a sofocar el fuego. Gracias a Dios, como si no estaba todavía muy alta la llama, logramos controlarle con un extintor que ha tenido mi vecino en el camión. Este hecho consumaba amenazas que habría recibido el propietario del vehículo anteriormente por ser líder de una brigada de seguridad formada por vecinos del barrio y por oponerse al funcionamiento de centros nocturnos de diversión clandestinos que atienden indiscriminadamente en el área. Con esto de las huecas ha venido gente de todo calibre y sinceramente no he tenido discusiones con gente ebria que viene. No tenemos indicios de quién puede ser el protagonista, pero mientras tanto vemos esperar hasta que la fiscalía haga su trabajo. La gente del sector señala que están desprotegidos, que las autoridades y policía conocen de estos negocios ilegales desde hace mucho tiempo atrás. El gobernador Rodrigo Mena, recientemente posesionado, reaccionó con mucha preocupación frente a la serie de atentados registrados en los últimos días y todos con iguales características. Voy a ser implacable, implacable en esos actos, porque como lo dije antes, yo quiero darle paz y tranquilidad a la ciudad de Puyo. Por su parte, los militares, para colaborar con la policía en su trabajo de mejorar los niveles de seguridad, intensificaron las operaciones de control de armas, municiones y explosivos CAMEX en sectores considerados críticos, informó Edwin Fernández. Siete de la mañana con veinticuatro minutos, las alertas de la presencia de artefactos explosivos vuelven a provocar zozobra en Guayaquil. Estaba eso ocurrido en Bastión Popular, donde la policía realizó una detonación controlada. Veamos. La policía realizó la detonación controlada en el bloque 10 de Bastión Popular. El artefacto explosivo lo habían colocado al pie de un bazar en horas de la madrugada, lo que causó alarma entre los moradores. Vemos una tipo cápsula, un artefacto explosivo con manifiesto. No sé con qué está activado o está realmente construido este artefacto. Sin embargo, las unidades especiales están para verificar y determinar qué tipo de artefactos. Primera vez pasa en este lugar aquí, para este lado, así como uno me pasó para acá. Bueno, un poco atemorizado, porque tú sabes que lo que están haciendo no es cosa buena, siempre con eso se destruyen las casas. Y nadie le gustaría que hacer, vamos a decir, que le hagan daño. Las evidencias de varios fósforos quemados en la escena dieron pistas a los policías que el artefacto se quiso activar, pero no logró detonar por razones desconocidas. Las unidades investigativas están sobre las investigaciones de estos artefactos explosivos. Están direccionados, muchos de ellos, por el tema del control de territorio, por la situación de sustancias sujetas a fiscalización. Manifiesto, las unidades investigativas están sobre las investigaciones correspondientes. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate realizaron la detonación controlada, sin dejar daños materiales ni afectaciones humanas, informó Roselena Vascones. Y ahora les comentamos que agentes antinarcóticos decomisaron cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína en la ciudad de Santo Domingo. El alucinógeno era transportado en el doble fondo del cajón de un camión. Veamos. Los agentes antinarcóticos manejaban información reservada y estaban esperando el arribo de un camión a la ciudad de Santo Domingo. Cuando el vehículo circulaba por la avenida Los Colonos, un operativo de control paró su marcha. El chofer y único ocupante se mostró nervioso y esquivo a las preguntas y las sospechas que transportaba droga. Se iba cocinando de a poco. El operativo se dio en flagrancia, un operativo de control rutinario sobre las principales arterias de ingreso a cada provincia, donde las unidades logran perfilar un camión en actitud sospechosa, por lo que proceden a realizar el respectivo registro y explotación del mismo. El camión fue llevado hasta el comando de policía, donde encontraron que contaba con un doble fondo en la parte del cajón. En ese lugar escondieron 413 paquetes que a la prueba química dieron positivo para clorhidrato de cocaína. La estructura modificada estaba repleta y el valor millonario ya nos sorprende. Dentro del país estamos hablando de 620 mil dólares aproximadamente. En el mercado internacional estaríamos hablando de aproximadamente 12 millones de dólares. La organización narco delictiva cargó la mercadería en Colombia y por la ruta amazónica. Aparentemente intentó llegar hasta la ciudad de Guayaquil, donde tenía que ser entregada para ser almacenada en los centros de acopio que cuentan antes de su envío a mercados internacionales. El destino probablemente es un continente europeo, el país por determinar ya que se encuentren investigaciones al momento. El conductor y único ocupante fue detenido, tenía más de 800 dólares en efectivo, una radio de comunicación y su teléfono celular. El ecuatoriano no cuenta con antecedentes, podría haber sido reclutado como correo humano. Responde a los nombres de Milton F, los paquetes contenían en la parte interna un prensado con una palabra en la que se lee el leo. La operación policial Patagonia permitió sacar del mercado más de 4 millones de dosis, informó Iván Casamen. Más adelante amables televidentes, tres personas fueron secuestradas cuando circulaban en un vehículo en la vía Pueblo Viejo Ventanas. Los antisociales les robaron y asesinaron a una vez. Más adelante amables televidentes, tres personas fueron secuestradas cuando circulaban en un vehículo en la vía Pueblo Viejo Ventanas. En la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, estas son las cifras de muertes violentas. Lunes 5 de septiembre, se registró un muerto en la 35 y Portete. Además fue hallado un cadáver en el río frente al malecón de Durán. También se registró un asesinato en Montesinaí, cooperativa Trinidad de Dios. Martes 6 de septiembre, se reportó una persona muerta en el Guasmo Sur, dos asesinados en el Cantón Durán y un caso de sicariato en Paraíso de la Flor. Miércoles 8 de septiembre, amables televidentes, un sicariato en la ciudadela Simón Bolívar. Así es, jueves 8 de septiembre, amanecer hoy viernes, estamos reportando dos situaciones. Una persona que fue encontrada muerta en el interior de su vehículo en el sector de Urbeza Central, al norte de Guayaquil. Sí, lugar poco habitual para ver este tipo de sucesos, además de otro caso de sicariato en el Cantón Eloy Alfaro Durán. Y bien, amables televidentes, vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más de la noticia en su primera emisión. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, seguimos informando para ustedes, tres personas fueron secuestradas cuando circulaban en un vehículo en la vía Pueblo Viejo-Ventanas. Los antisociales les robaron sus pertenencias y exigieron las claves de las cuentas bancarias para robar el dinero. Uno de los secuestrados fue asesinado. Las fuerzas con las pistolas, nos amenazan con las pistolas, nos agachan la cabeza y nos van y nos meten en el carro de ellos. Y ahí, en el carro de ellos, nos pidieron los teléfonos, cadenas, plata, todo lo que tengamos. Es el relato de una de las víctimas que fue secuestrada cuando viajaban junto a su primo y otra persona desde Guayaquil hacia Quito para trabajar a la altura de la vía Pueblo Viejo-Ventanas. Les interceptaron, les robaron y maniataron y a José Yagual lo asesinaron. Andaban en dos vehículos y, según los afectados, eran al menos seis sujetos. Por teléfono le decían que le den la clave, que le den la clave de la cuenta, el pin de la banca móvil, para sacar dinero. A los afectados los internaron en la maleza bajo la custodia de uno de los delincuentes, mientras el resto de la banda buscaba la manera de extraer el dinero de las cuentas de la víctima mortal. Le dijo, cállate porque te metes un tiro, le dijo así. Y mi primo se lo volvió a repetir, que Dios se bendiga, que Dios se bendiga. Se lo repitió muchas veces, pero ha hecho unas cinco veces se lo repitió. Y el tipo le sacó la pistola y le disparó, salió corriendo. El estar amarrado en medio de la maleza, la oscuridad de la noche y los insectos, a más de las constantes amenazas, llevaron a José a la desesperación y en una discusión con su captor, este terminó con su vida disparándole en el pecho. La policía confirmó que el hecho ocurrió cuando esta vía es poco transitada y oscura. Se hizo presente en las unidades especiales para el levantamiento de información, el levantamiento de vestigios y el levantamiento de cadáver. El cuerpo del oxiso fue trasladado a la morgue en Babaoyo, informó Odette Camacho. Siete de la mañana con 43 minutos, un nuevo hecho violento se registró en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Sicarios asesinaron con varios disparos a un hombre que registraba antecedentes por tráfico de drogas. 19 indicios balísticos es lo que encontraron autoridades de seguridad en el sector de La Almeida, esto en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Desconocidos abrieron fuego en contra de una persona que se encontraba en el punto. La policía recolectaba las pistas para poder establecer el móvil de este nuevo hecho violento. Una alerta a las 12 y 20 minutos aproximadamente, al 9-11, aquí en este sector de La Almeida, donde indicaron que había unos disparos donde viene la unidad en cinco minutos de reacción. Encuentra a una persona sobre la vía. De ahí la víctima que recibió los impactos de bala fue trasladado hasta una casa de salud para que recibiera los primeros auxilios. Fue poco lo que se pudo hacer. También los familiares le trasladan al hospital y lastimosamente acaba de fallecer. La persona herida, muerta en este caso, Carlos C., de 25 años de edad, tiene antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas. Ha salido hace cuatro meses del centro de rehabilitación social. Ahora que tratan de establecer las causas, motivaciones para que este nuevo acto de sangre se suscite en el lugar. Una persona indicó que ha visto a dos sujetos en una motocicleta. Proceden a la muerte de esta persona. De igual forma hay que indicar que ha estado acompañada de la esposa, no está ilesa la señora, solo van directamente contra esta persona. Informó Julio César Zahona. Una exfuncionaria de la cárcel, El Rodeo de Puerto Viejo, fue asesinada mientras conducía una camioneta en Manta, provincia de Manaví. Sicarios en moto aprovecharon la luz roja del semáforo para dispararle. Una exfuncionaria de la cárcel, El Rodeo de Puerto Viejo, fue atacada al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. La víctima de 29 años fue interceptada por sicarios mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo. Solamente escuchamos tres disparos, tres, cuatro disparos. Primero fue tres, seguido, y ahí el último. Entonces todo el mundo corrió. Cuando ya salimos a ver, la chica estaba ensangretada con la cabeza colgada así. El hecho ocurrió en la vía interbarrial a la altura del barrio 15 de septiembre. Hasta el lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos que trasladaron a la mujer hasta una casa de salud. Nosotros llegamos, asistimos a la persona, la retiramos con vida, la llevamos al hospital, salimos resguardados y la entregamos con vida. La víctima fue identificada como Mary Alexandra Alcíbar Vélez, quien falleció minutos después del ataque. Según informó la policía, el vehículo en el que se movilizaba estaba registrado a nombre de una hermana de Alex Capi, asesinado en Jaramijo el pasado 31 de julio. Ese vehículo pertenece a una señora de apellido Mero Quijije. Estamos investigando si los apellidos y la información que se tiene guarda familiaridad con un delincuente que ya falleció aquí en la ciudad. Según registros de la policía, en Manta, siete mujeres han sido ejecutadas por sicarios durante este 2022. También hay ciertos errores o equivocaciones que presumimos se cometieron por buscar los perfiles de las personas que están siendo señaladas. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Un hombre de 35 años de edad fue asesinado con cinco impactos de bala en el centro del cantón Durán, en Guayas. La víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptada por los sicarios que se movilizaban en una camioneta. Lo acribillaron cerca y sin piedad. Los gatilleros que se movilizaban a bordo de una camioneta rastrillaron la 9 milímetros al verlo dentro de su vehículo. Le dispararon una y otra vez hasta verificar su deceso. Las balas atravesaron los vidrios del automotor estacionado, frente al Parque de la Madre, esto entre la calle Sibambe y Loja, en el centro del cantón Durán. El sonido de las detonaciones alarmaron a los habitantes del sector, que al identificar a la víctima lamentaron su fallecimiento, pues era conocido en el barrio. Agentes de DINASED, criminalística y del distrito Durán acudieron hasta la escena del crimen para iniciar el proceso investigativo. Aproximadamente 35 años de edad, la cual no posee antecedentes. Una vez verificado en el sistema, se desconoce las causas o el móvil por el que le habían ocasionado estos disparos. Tiene sus documentos, teléfono celular y demás pertenencias. Al observar el cadáver de su ser querido, sus familiares estallaron en llanto. Esto, mientras que en redes sociales inmediatamente lamentaron la muerte de Pedro Alonso Gómez Banchón, quien laboraba en el registro de la propiedad del cantón Durán. Para dar con el paradero de la camioneta DIMAX NEGRAS INPLACAS, en la que se movilizaban los sicarios y conocer sus identidades. Para capturarlos, los oficiales de la Policía Nacional revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomarán las versiones de testigos, familiares y amigos, informó Maite Morán. Varias personas detenidas y el decomiso de drogas y armas de fuego fue el resultado de un megaoperativo ejecutado en la parroquia Pozorja del Cantón Guayaquil. A través de estas redadas, la fuerza pública busca disminuir el cometimiento de delitos que se registran en esa localidad. Este jueves, Pozorja amaneció militarizada. 500 elementos de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y 300 agentes de diferentes unidades policiales ejecutaron un megaoperativo. Fueron allanados 20 domicilios en los barrios 20 de septiembre, Quito y 25 de mayo, zonas consideradas como conflictivas. Tras inspeccionar los inmuebles, se incautó varias evidencias. Seis personas que están aprendidas desde este momento, un arma de fuego, se ha decomisado 112 gramos de sustancias sujetas a la fiscalización. También tenemos un motor fuera de borda que se lo localizó. Consideramos que son motores que son asaltados en alta mar y que los traen acá para la venta en repuestos. La parroquia Pozorja pertenece a Guayaquil y cuenta con aproximadamente 25 mil habitantes. Por su cercanía al puerto de Aguas Profundas, es un punto estratégico para las bandas narco-delictivas. Aquí se tiene conocimiento que existen varias organizaciones que se dedican al tráfico de sustancias y estupefacientes. Justamente a ello fue enfocado esta operación. Recientemente, este miércoles, se incautó 116 kilos de drogas que tenían como destino México. Además, se informó que en lo que va del 2022 han ocurrido 42 asesinatos, 33 casos más que el año anterior. Establecemos que es justamente por la lucha o el poder que las organizaciones quieren. Informó Jorge Salazar. ¡Muy Dios! Rosita y amables televidentes, imágenes en vivo y en directo desde el sector de la 29 y la I, donde un nuevo accidente de tránsito cobra la vida de dos personas. Lamentablemente, mira tú mi querida Luisa, esto es en el suburbio de Guayaquil. No se sabe cuáles son los motivos de este nuevo percance vial. Puede ser exceso de velocidad o a lo mejor lo típico que siempre denuncian en el suroeste de Guayaquil es que se pasa la luz roja del semáforo, ¿verdad? Entonces, ahí viene el fuerte impacto. Pero mira tú cómo quedó prácticamente achicharrado ese vehículo. Por esa razón es que hay dos personas fallecidas. No reportan todavía si hay heridos, cuántas más personas habían en ese vehículo. Y el otro carro sí está también ahí, ¿verdad? Están los dos, sí. Son dos vehículos que se encuentran ahí. ¿Qué pasó con los conductores? Quizás uno se dio la fuga. Es un bus. Parece un pequeño camión. Un camión, un camión y el otro y un bus, sí, Luisa. Es un camión y un bus. Mira tú, lamentable en todo caso el que tengamos que estar informando de manera recurrente de estos siniestros viales, fruto en muchos casos de la irresponsabilidad de los conductores. Al parecer uno de los conductores se encontraría detenido y otro habría logrado escapar. Es lo que podemos presumir en primera instancia. En todo caso, el impacto ha sido de tal magnitud, de tal fuerza, que desafortunadamente lo que sí ha trascendido es que hay dos personas fallecidas como consecuencia de este accidente de tránsito. Estas imágenes en vivo y en directo desde la 29 y la I. En un hecho penoso que estamos lamentando, pues hay dos vidas humanas que se han perdido como consecuencia de este siniestro de tránsito. ¿Cuáles son las razones? Se desconocen todavía. Y ahí lo que podemos apreciar es al conductor del camión que está justamente en la parte del vehículo, un poco ensangrentado. Se lo ve, según lo que nos están diciendo acá los chicos, que ven más de cerca. Pero en todo caso, ¿cuántas personas habrán estado también dentro del bus? ¿Quiénes son las personas fallecidas? ¿Se trata de copilotos o de pasajeros o quizás uno de los conductores? Eso es lo que no se sabe. Pero en todo caso, si alguien tiene información más detallada al respecto, por favor escríbanos al WhatsApp 096-958-5650. Nosotros vamos a estar reportando más adelante sobre este hecho. Y ahora les comentamos. Escuchen. Así es. Vamos con esta información, amables televidentes. Un ciudadano murió arrollado en la vía perimetral. Veamos qué sucedió. Solo les quedó lamentarse ante el cuerpo del joven sin vida en la calzada, con sus extremidades inferiores destrozadas, producto del arrollamiento de un vehículo. Y según testigos, primero una motocicleta lo impactó en la vía perimetral. La moto hizo que iba pasando y le afectó ahí. No se sabe cuál mismo la tiene la cura, pero la cosa es que ahí lo mató ahí. Lo que iba a los carros mucho tráfico y eso que no respetan en veces, lo arrollado. Eso ocurrió frente al sector conocido como Guamote de Pascuales por un lado y del otro, el bloque 10 Evasión Popular, donde retuvieron a una motocicleta y su conductor quedó detenido. Para las investigaciones de este lamentable deceso. La motocicleta lo que tenía era rayaduras, porque producto del atropello pierde el control del vehículo y se volca hacia su costado izquierdo. El conductor en ningún momento intentó escapar, más bien se quedó en la zona del accidente hasta que llegaron el personal de la ATM. Este hecho se presentó al pie de semáforos y también de la línea Cebra o zona de seguridad, en circunstancias en que supuestamente el peatón intentaba cruzar hacia Bación. Por el momento no tenemos datos concretos sobre el atropello. Ya posterior que vengan las investigaciones, tendremos lo que es la conclusión del accidente de tránsito. El cuerpo fue levantado por personal de criminalística de la CTE, en medio del llanto de sus seres queridos, que esperan que alguna cámara de vigilancia de este sector del norte de la ciudad haya captado el instante en que esta persona pierde la vida, al ser primero atropellada y luego arrollada en la vía perimetral, informó Charlie Pisa. Amigos televidentes, es todo por hoy en la noticia primera emisión. Muchas gracias por su sintonía. Ya se viene la noticia en la comunidad con el cumpleañero del día, mi querida Luisa. Claro que sí, mi querida Rosita y amables televidentes. La noticia en la comunidad, el equipo ganador de todas las mañanas y por supuesto, mi saludo respetuoso a mi amigo y compañero, el cumpleañero del día de hoy, que es José Luis Arevalo, a quien cariñosamente bauticé con el sol de la noticia. Ella fue, ¿verdad? Muchas felicidades. Y bueno, y parte de ese equipo ganador, mi querida Rosita, es San Rodolfo Vaquerizo, para que vea que lo he dicho con todas sus letras. También lo bautizaste con el santo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién se lleva la gabardina del día de hoy. Sé que hay un montón que se están apuntando para llevarse. El cumpleañero dice que es uno de los que está como postulante. No, 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 el cumpleañero hay que celebrarlo como Dios manda. Bueno, vienen noticias en la comunidad enseguida.